El gobierno del estado ha invertido en los últimos tres años más de 1.800 millones de pesos en obras hidráulicas, informó el gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien prevé realizar en 2020 otras 100. En su charla semanal con los medios de comunicación, el gobernador informó que durante su administración se han realizado 700 obras hídricas en diferentes municipios del estado, que han beneficiado a unos 300.000 habitantes. Para el próximo año prevé realizar 100 obras más con una inversión de 500 millones de pesos, pese a los recortes presupuestales federales. Lo importante, dijo el gobernador, es que la población cuente con servicios básicos. Asimismo, informó que se recuperaron nueve plantas de tratamiento de aguas residuales y se iniciaron cuatro más. Llamó nuevamente a los productores agroindustriales, principalmente a los aguacateros, así como a quienes extraen minerales, a que de sus ganancias aporten junto con el gobierno para crear más plantas tratadoras de agua en beneficio del medio ambiente. Yasmin Ferreira, Respuesta.